30 de noviembre, en Salón Veneto de Expoforum, a partir de las 9 horas. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y elimparcial.com La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo aseguró que se superaron las expectativas de venta en El Buen Fin. La meta es que se logre un crecimiento de 5% en El Buen Fin, del 18 al 21 de noviembre, con lo que se rebasarían los 84 mil millones de pesos. Sin dar cifras, el líder de los comerciantes del sector formal aseveró que hasta en la frontera norte y sur del país se observaron personas extranjeras cruzando hacia México para aprovechar los descuentos. Pero en estados afectados por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se notó que las ventas no fueron tan buenas como en otras entidades. Para elimparcial.com Rodolfo Gil